Duelo de arqueros en la cancha, el Pascual Guerrero América lo empató uno por uno frente a Millonarios. Cosas que destacar del cuadro Escarlata, la reacción en el segundo tiempo y que los cambios de Gerson González, específicamente el haber sacado a Jonathan Pérez y haber puesto al chico Quiñones, ha servido para que el equipo recupere esa presencia por la banda derecha. Hoy faltó la definición, América lo pudo ganar, pero también lo pudo perder. No sé por qué al equipo le cuesta tanto reaccionar, o va bien, reacciona después de que ya le han hecho el primer gol. Aunque en el primer tiempo mostró una excelente mejoría de cara a los partidos pasados, siguiendo la senda del partido frente a Magdalena que se ganó 3 por 0. Y hoy la verdad fue que Wilker Fariñez estuvo en una excelente noche, un gran portero el venezolano. Y también estuvo en muy buena noche Arletka David, con quien hablamos en zona mixta acerca del buen rendimiento hoy aquí en la cancha del Pascual Guerrero. Desde que comenzó el partido tuvimos la intención de ir al frente, de ganarlo. Cuando nos vimos abajo en el marcador, seguimos con el ímpeto arriba, con la mentalidad fuerte. Y en ningún momento nos conformamos. Simplemente el arquero andó en un buen momento y desafortunadamente no se sumó de atrás, pero es un punto que nos acerca a la clasificación. Bueno, creo que la del último minuto es bastante complicada, porque se va uno apenas ubicando el arco y te cogen a contrapierna. Pero afortunadamente se fue afuera después del manotazo. Sí, creo que venía con un cinsador de partidos pasados en los que nos llegaban y nos marcaban, en los que no había mucha chance de salvar. Eran jugadas en las que son complicadas y da más para el gol del rival que para atajar. Entonces venía con esas ganas, igual seguía trabajándome. Y pues hoy cuando se tuvo la oportunidad de actuar y responder al equipo de mis compañeros, se pudo hacer gracias a Dios. No sé qué ha pasado con América de Cali y de local en los últimos partidos, que su fútbol ha decaído. Y más allá de la recuperación que tuvo hoy frente a Millonarios, se está enfrentando al líder del torneo, obviamente. Y que a pesar del buen primer tiempo, hay momentos donde el equipo se pierde. Gerson González habló en rueda de prensa de la importancia de lo que han sido esos relevos que ha tenido. La pregunta para el hincha escarlata es la siguiente. ¿Qué cree o qué cambios ha visto usted de la llegada de Gerson González en diferencia con lo del Pecoso Castro? Hablando de esos cambios, Jason Medina fue un jugador determinante, es quien consigue el gol del empate y así reaccionó en tiempo del hincha. Muy confiado porque el profe antes de entrarme dijo que iba a hacer gol. También tenía esa confianza porque lo vivía desde el banco. Quería entrar a anotar un partido muy luchado y bueno, un punto importante para nosotros. Y bueno, pensar ya en Nacional el sábado. Yo creo que los gritos más porque han sido ocho, nueve meses difíciles para mi carrera. No tener continuidad, quería sacar eso que llevaba por dentro, anotar y más en un clásico de estos. Y bueno, importante para el grupo sumar un punto. Con la camisa de América hay que salir a ganar en todos los estadios y más que estamos a un paso de la clasificación. América enfrentará en el próximo juego a Nacional. Tendrá que sacar tres puntos importantes de los que se perdieron aquí en la cancha del Pascual Guerrero. Recordemos ya son tres fechas sin sumar aquí en su casa. Y bueno, lo que no se ha hecho aquí en el Pascual hay que hacerlo afuera y aprovechar la irregularidad de Nacional para poder consolidar la clasificación que viene postergada desde hace ya mucho tiempo. Soy Juan C. Cortés y esto es Tiempo del Hincha.